José Antonio Duarte, un hombre de 56 años de edad, cayó aproximadamente 6 metros. El ETC Noticias hizo el recorrido, el mismo recorrido de las cámaras de seguridad que muestran este trágico accidente y es que en lo que va corrido de este 2020 van 35 ciclistas muertos en las vías del departamento de Cundinamarca. Estuvimos hablando con el abogado que va a llevar el caso y por supuesto seguiremos muy atentos al desarrollo de esta lamentable noticia. El pasado 9 de octubre se registró un fatídico hecho a la altura del Puente de la Caro. José Antonio Duarte perdió la vida. Saúl León es el abogado constitucionalista y penalista, quien de manera voluntaria y gratuita llevará el caso de la familia Duarte Montaña. Se refiere a la gravedad del hecho que el conductor se fugó y no le prestó los primeros auxilios. Por supuesto, muy buenos días para toda la audiencia. Pues básicamente lo que queremos nosotros es que la Fiscalía General de la Nación adelante todas las investigaciones y los actos de investigación de rigor para esclarecer si no se trató de un homicidio doloso. Porque el video es absolutamente desgarrador y en este video pues nos surge a nosotros en calidad de representación de las víctimas una hipótesis de que pudo haberse tratado de un homicidio doloso, es decir, homicidio intencional en razón a la crudeza del hecho en dos perspectivas fundamentales. En primer lugar, porque se ve la trayectoria del vehículo que justo cuando alcanza a don José lo golpea. Entonces en principio podemos pensar, bueno, de pronto estaba distraído, un microsueño, etcétera. Pero en segundo lugar es el hecho más grave, que se va y se da la fuga. Que el señor nos entrega a una estación de policía, por decir, que estaba temeroso. Podemos entender eso, pero no, simplemente el señor se da la fuga como si no hubiese pasado nada. Sobre esa perspectiva consideramos que debe descartarse la hipótesis de un homicidio doloso. Eso vamos a plantear ante la Fiscalía General de la Nación para que la investigación que adelante sea lo suficientemente contundente. Destacó la importancia de los medios de comunicación, pues si bien capturaron al conductor, lo dejaron libre aunque seguía vinculado al proceso. Luego que el video se hiciera viral, en pocos días el caso fue asumido por el fiscal de vida de Zipaquirá, pues la comunidad clama justicia. Por supuesto, es que acá pues debo destacar la labor de ustedes como medio de comunicación, por supuesto también de los medios de comunicación de orden nacional que nos han apoyado y que ustedes le han dado un alcance, digamos a esto, para que la comunidad, digamos, la sociedad del país pues se solidarice, como en efecto lo ha hecho, exija su justicia y por supuesto la fiscalía actúe prontamente. Debo decir que como lo estaba señalando, pues hasta el día viernes no había ninguna noticia, el día sábado tampoco, apenas el día de ayer ya la Fiscalía General de la Nación anunció que está consolidando todos los elementos materiales probatorios y evidencia física para llevar audiencia de imputación a este sujeto, lo cual dice que el trabajo de los medios de comunicación que ustedes han hecho sobre este caso ha sido absolutamente contundente. Este caso fue asumido a honorem y seguirán con la investigación correspondiente que esclarezca los hechos del pasado 9 de octubre. Bueno, muchas gracias, debo de verdad destacar que el equipo de profesionales que lidero dentro de nuestra oficina pues de abogados en este caso lo está haciendo ad honorem, es decir, no estamos cobrando un solo peso por la representación judicial en el proceso penal de esta familia porque es un caso ícono en el cual nos debe llamar a reflexionar como sociedad en lo que está pasando en las vías de Colombia y lo que tiene que significar la protección de los ciclistas y los peatones, la prioridad que tienen sobre la vía. El primer mandatario del municipio se refiere a esta noticia, dice que lamenta profundamente lo sucedido y espera que la justicia opere de manera oportuna. Sí, realmente desde que nos enteramos del hecho el mismo viernes dispusimos de todas las medidas de la articulación con policía de tránsito, de carreteras, por supuesto de la Policía Nacional con la Secretaría de Gobierno en la tarde hicimos un consejo de gobierno donde hablábamos de que era necesario ubicar a este responsable de este acontecimiento que de verdad causa repudio. Vimos todos un video muy lamentable, muy doloroso, estos hechos no pueden presentarse ni en Chía ni en ningún lugar del país ni el mundo. Toda la vida hemos pensado que la actividad física debe tener y debe contar con el respaldo de la seguridad vial y esa debe ser la tarea. Por supuesto nos duele, nos parece lamentable, nos solidarizamos con la familia, lo que requieran de parte del acompañamiento de la institución de la alcaldía podemos brindarlo con el mayor cariño y esperemos que este tipo de sucesos no se repitan en la ciudad. Es muy doloroso, impacta y bueno, lamentable la situación, no nos gusta que podamos ser vistos por situaciones como estas. Es bueno que se vean las cosas positivas, pero también de esto tenemos que generar unas grandes situaciones y esto tiene que tener unas consecuencias donde efectivamente la gente vea que hay justicia, que hubo responsabilidades y que hechos como este no se pueden volver. Y es que las cifras son aterradoras, pues en lo que va corrido el año, 35 ciclistas han muerto en las vías de Cundinamarca. Se le consultó al alcalde por campañas pedagógicas para todos los actores viales. Creo que es un tema que viene de moda bastante, que está creciendo mucho el tema de la práctica del ciclismo. Tenemos que articularnos todas las instituciones, determinar esas vías que son corredores de viciusuarios, de ciclistas y empezar a generar una política desde la infraestructura, desde el cuidado, desde la protección, desde la prevención, articular con cada una de las entidades precisamente que estábamos ahorita en gestión del riesgo y empezar a determinar un plan de acción claro frente a que este tipo de situaciones con nuestros ciclistas no se presente más, ni uno más. No queremos más muertes violentas en el departamento de Cundinamarca.